La Hora de Maldonado Ibarra de Maldonado Fondo cámara con los michaños Con los vettos Sí No ¡Ahhh! Ese, el otro no ¡Ya! Ahora los que tenemos ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Mis! 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 ¡Suscríbete! Estamos caminando, pero a las dos la estamos buscando rápido. ¿Entiendes? Cuando estamos caminando, no estamos aquí. No se doblen tanto, no se doblen tanto. Peso parado. No vine a las dos. ¡Oh, no! Se está bajando. No pasa nada. Sí. Muy bien, muy bien. El dictador de la espada lo está haciendo mal. Está preparado. bajito. Bajito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Suscríbete! 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 Gracias por el tenerme aquí presente, Santiago. Para mi es un honor Ayudar a la juventud de hoy en día Esto es un sueño para mí Yo desde chiquito Mi sueño fue ir a los Estados Unidos a estudiar Y poder recibir una beca de universidad Y gracias a Dios mi sueño lo logré Me gustaría que muchos de estos niños Tengan la misma oportunidad que yo tuve Y por eso es que hago esto hoy en día El J-Rod Basketball Camp Lo creé en el 2013 Con una idea de otros coaches Que me dicen Jonathan, tú tienes el talento para enseñar A ti mucha gente te escucha Tú sabes mucho lo que estás hablando Entonces fui a Puerto Rico Hice el campamento ese verano Tres o cuatro veces La gente quedó encantada Lo empecé a hacer en la ciudad de Miami Que hay muchos latinos Para ayudar a la gente latina, hispana Como yo soy latino Eso es lo que me gusta a mí Ayudar a ellos que tengan la misma oportunidad que yo tuve Y ahora ya que yo llevo jugando muchos años En la República Dominicana Especialmente en Santiago Y ya mis padres siendo dominicanos Pues me gustaría empezar a ayudar a la gente Y a que tengan la misma oportunidad que yo Santiago para mí es mi segundo hogar Yo siento mucho por Santiago Ya que yo llevo mucho tiempo jugando aquí Este año tuve la oportunidad de ayudar a varios dominicanos A conseguir becas en los Estados Unidos Y entiendo que el talento dominicano está subiendo cada día más Lo que hace falta es verlo y darle la oportunidad Y en Santiago yo entiendo que hay mucho talento Y va a dar mucho de que hablar Para los que se pregunten Este no es mi retiro Yo estaría jugando baloncesto ¿Qué pasa? En el último año Yo he parado mi carrera como baloncelista Porque tengo mi mujer embarazada Y este es mi primer hijo Así que es una experiencia única para mí No me gustaría dejar a mi mujer sola en los Estados Unidos Y yo estar jugando en todas partes del mundo Y ella no tiene mi apoyo Pero yo regreso a las canchas de baloncesto El próximo año con Dios por delante Con Dios por delante Yo espero estar en Santiago este año Desde el principio Si todo sale bien Yo voy a estar en Santiago Espero que sea con el Cooper Pero que sea lo que Dios quiera Pero espero jugar este año en Santiago Este es un campamento Que me gustaría estar haciéndolo más a menudo Alrededor de dos o tres veces al año Invito a todas las categorías De 13 a 17 años A que cuando llegue al campamento Que vengan, se inscriban Para que puedan mejorar Y para yo poderlos ver Y darle la oportunidad Para poder hablar con mis contactos en Estados Unidos Ahora mismo estamos hablando Con diferentes clubes Alrededor de la República Dominicana He hablado en Higüey En la capital En San Cristóbal Y próximamente estaré haciendo campamentos En diferentes partes de la República Dominicana Déjame decirle para que hagan el gol Yo quiero darle las gracias A la Fundación Minaya Por traerme aquí A la República Dominicana Y ayudar a esta juventud De hoy en día Creo que lo que ellos están haciendo Con la juventud De Santiago Es especialmente Es algo increíble Ellos saben el talento que hay aquí Y lo están haciendo Con mucho honor y orgullo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.